Trágicas imágenes del abandono bomba de Lidia Lozano, una vez más, por una respuesta a Copérnica, que es una máquina que se supone que es como la máquina de la verdad, donde, bueno, está manejada por la señora esta que tuvo la discusión con Kiko Hernández alrededor del WhatsApp filtrado de Carmen Borrego, ya sabéis a lo que me refiero. El caso es que Lidia Lozano ha explotado en estas trágicas imágenes que vamos a comentar todos juntos. A mí, ¿qué queréis que os diga? Lidia Lozano no me genera ninguna simpatía, creo que... muchas veces necesitan estas relaciones de realidad para ver cómo se han sentido otros personajes públicos a los que ellos han machacado, pero claro, siempre queda en el aire que esto es un teatro y que Lidia Lozano cobra dinerito por dejarse humillar televisivamente, o eso es lo que yo pienso. Estaré leyéndote la caja de comentarios, muchísimas gracias por el apoyo de dinero que le dais al canal, si te gusta, suscríbete, 77.300 personas somos ya en el canal, muchas gracias de corazón y atentos a todo esto. Quiero conocer vuestra opinión y que os quedéis hasta el final porque hay unos detalles. Hay que verlos, hay que verlos. Todo esto viene a partir de una pregunta que le habrían lanzado a la tal Copérnica esta, la máquina que ya os he comentado, donde dice ¿Viste salir a Lidia despeinada de una de las habitaciones del club de intercambios? Esto se lo pregunta a la persona que hay con la máscara en pantalla, que supone que es un testigo de estos de Sálvame. Ya sabéis yo cómo me tomo los testigos de Sálvame. Vamos a escucharlo. Y Copérnica determina que Apolo dice la verdad. Un aplauso para Lidia, otro para Copérnica. Adiós. Pero Lidia, que puedes salir de ahí. No, 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 no. Bueno, un momento, pero... ¿Pero adiós? Hasta siempre. Hasta siempre, hombre. Adiós. Es que no, Lidia. Eh, tú solo me has dejado de peina. Ya vais a ver la que se va a liar. Todo porque la pregunta es si han visto salir despeinada a Lidia del local de intercambios. Y la respuesta es que sí. Ya sabéis, no me creo absolutamente nada de esa máquina. Pero aquí vienen las trágicas imágenes que quiero comentar con vosotros. No, no, no. Pero Lidia, ¿me quieres escuchar? No, 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 lo voy a aguantar. Aguanto la broma. Pero puede salir de ahí. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? ¿Ya está? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? ¿Qué límite lo pones tú? ¿Qué límite lo pones tú? Dice María Patiño y lleva Lidia Lozano dos días diciendo que no quiere participar en este circo. Me parece impresionante. Que os digo una cosa. Que Lidia está actuando y aparte, si no estuviese actuando, tal vez un poquito de racimo de karma le vendría bien por todo lo que han hecho ellos en televisión. No es no. Ya está. Estoy aguantando mucho. Lo estoy llevando muy bien. Lo estoy llevando muy bien. Pero esto es un puto cachote. Que yo te voy a dar. ¿Qué caso? Que yo no. Sí. Lidia. Sí. Espera. Dame mi carnet de labios. No. No. Que no. Que me voy. Ya acabó. Ya acabó. Quita la cámara. Ya acabó. No. No entro en una discoteca. Quita la cámara. Quita la cámara y el director pone la mano. Pero vamos a ver a quién quieren engañar esta gente. Si es la imagen que estáis buscando y pones la mano en la cámara cuando tú eres el director y puedes decir perfectamente aparta la cámara de aquí. Pero cómo se pueden reír de esta manera de la audiencia. Pero es que esto no es lo peor. Todavía no vienen más cosas. Quien ahora y no salgo con la misma fe. Ya está. Ya está. Ya está. No me lo maten. No me lo maten para que son de ojones. Tienes razón. Que ojones. Que si estaban con un montón de días en esta. Pero este ya está bien. Toma la gona. Se los pasaron a vosotros. ¿Qué? Se han quitado la cámara. Pero ahora va a volver la cámara porque les encanta ver los lloros de Lidia Lozano. ¿Vale? Tienes razón. Tienes razón. ¿Habéis visto Gema? ¿Habéis visto a Gema? Cómo se están tomando a risa todo este tema porque saben que está preparadísimo. Y en el momento en el que le dicen que le está enfocando la cámara cambia radicalmente de postura. Os lo voy a poner otra vez. Atentos a Gema, por favor. Atentos a Gema, ¿eh? Pero este ya está bien. Toma la gona. Se los pasaron a vosotros. Tienes razón. Si la dijeron de cualquiera de vuestros. ¿Os habéis dado cuenta, verdad? Madre mía las pilladas que se les hace a esta gente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Que no! ¡Mírame la cara, coño! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Mírame! ¡Mírame la pierna! Cuidado, ¿eh? Cuidado. Yo te cuento una cosa ahora. Yo me voy. Que no, que no, Kiko, que no, que no es el recochideo, el regodeo, que sí, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que tienes razón. Que tienes razón. Pero es aquí el director, se acabó. Yo hablo ahora mismo de vídeo y se acabó. Que ya está, es tu límite. El dolor no, ya está. Ya está, ya está. Es tu límite, María. Prepárate, como se dice coloquialmente, calienta que sales, porque la que te va a caer a ti no se ha librado ninguno. Eres la última que queda y te van a dar donde más duele, porque hay mucha gente que te está, te está esperando, María, te está esperando. Vamos a seguir porque ahora van a decir otras cositas. Pero, ya está. Déjame irme, déjame irme, déjame irme. Pero, pero no, 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 no. Pero así no estás condicionada. Así no. Pero dejan la reposición. De verdad, Kiko, que no, que no. Que si el pelo desnidado, que si ocho diez dentro de una habitación. Vamos, tú ya da una vuelta. Venga, vamos, tú ya da una vuelta. Venga. Venga, pero sí, vale, pero... Daros cuenta cómo se están riendo y la chava de la herida Lozano, que está en el ajo, ¿eh? Pero está diciendo, dejadme en paz, no me apuntéis con la cámara y ahora la van a perseguir con las cámaras. Vamos fuera, Kiko. Llévatela fuera. Vamos fuera, vamos fuera. Por eso, ya está. Yo ahí... ¿Podemos decir lo que...? Yo siempre digo lo que pienso. Yo puedo hacer una pregunta. ¿Cómo te sintiste...? Os voy a hacer una pregunta con desespero. Sí, 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 sí. ¿Cómo os sentimos? Y el director no sabe cómo pasa nada. A ver, sí. Puedo decir lo que pienso. Me duele mucho ver la... Pero puede salir de ese sitio porque estaba ese mismo día viéndolo, pero que no haya hecho nada. Pero eso no es con su... Claro, pero que no... Y aparte, puede salir con el pelo, si todo esto fuese verdad, puede salir con el pelo despeinado, que creo que un poquito más adelante lo van a decir, porque ha estado bailando. Es un local donde se sirven copas, se baila, estás por arriba, para abajo con la gente. Puede ser perfectamente que haya ido al cumpleaños de su amiga, que es la dueña del local, no haya hecho absolutamente nada y simplemente esté bailando. Pero ojo, que es que si ha hecho algo y junto con su marido esto lo ven bien, ¿quiénes son esta gente para cuestionarlo, no? No haya hecho nada, pero ya ha llegado el límite. A ver, que el límite ya está, lo ha llegado a donde ha superado. No, pero es lo que pino. Dice salir a Lidia despeinada. Claro, porque es despeinada. Es que yo no creo que Lidia salga despeinada de ningún sitio. Y como me pongo a bailar sudo, entro con el pelo rizazo, con el pelo rizazo, con el pelo rizazo. Era lo que le quería hacer entender a ella. Pero ¿quién se cree que Lidia puede salir despeinada de un sitio? Pero ¿por qué no va a salir despeinada de un sitio, Chelo García Cortés? A ver si Lidia no va a poder salir despeinada de un sitio donde se baile, haya humedad, porque el sitio no esté muy bien ventilado, se esté bebiendo alcohol, sudando. Pero bueno, es que vaya tontería que va a decir Chelo García Cortés, por favor. ¡Pero está! ¡Pero me hija, porque está votando, bailando y saltando! Vamos, que te ha que venir a Viles a decírtelo, vaya tela. No, que se arregla el pelo. Yo la entiendo, ya está. Ya está, cada uno. Oye, contras. Sí, porque dice, salió Lidia de la discoteca despeinada. Y no pasa nada, pero estamos como dando a entender de que he recatado un sitio. La siguen grabando, ¿eh? Ya está. Hasta en el baño, por favor. Además, si algo tiene Lidia es que participa en todo. Y tú y yo hemos dicho en la reunión. Si algo tiene Lidia y lo hemos dicho en la reunión es que participa en todo. Si es que la gente que no se dé cuenta. Mira, el otro día dijo Jorge Javier Vázquez que ha revelado todos los trucos y que le siguen funcionando. Estos son los trucos. Los teatros que se montan. Sí, pero hay que bailar a salvo yo de una discoteca. Bueno. ¿Si me pongo a bailar? Bueno. No, pero de una sala donde había... Sí, por eso decimos que es un contexto diferente. Y van detrás de ella al baño. ¿Tiene un límite donde se rompe? Lidia. Y ya está. Y ha sido de magia. Que no quiere decir nada. A ver, Lidia. Y después está de la ciudad. Es que yo creo que aquí lo veo. Pero esto es impresionante, ¿eh? De verdad que lo creo. No, que no. Escucha Lidia. Ya. Pero escúchale. Esto se ha pasado de castaño oscuro. Yo de verdad os lo digo de corazón. No sé cómo pueden salir a la calle después de los teatros dañinos que se montan entre ellos. A mí me daría vergüenza. Voy a dejar aquí el vídeo. Os estaré escuchando y leyendo. O mejor dicho, estaré leyendo en comentarios. Muchísimas gracias por el apoyo diario. Os mando un beso enorme. Y un saludito. Y un saludito. He wines a incluso las vias.